Aplausos Por el Ecuador es todo mi corazón Saludadme los buenos mundos Porque en tierra nadie queda La verdad es que se está en los mundos Por el Ecuador es todo mi corazón Saludadme los buenos mundos Porque en tierra nadie queda La verdad es que se está en los mundos Por el Ecuador es todo mi corazón Por el trópico del sol Saludadme los buenos mundos Porque en tierra nadie queda La verdad es que se está en los mundos La verdad es que se está en los mundos Pero en tierra nadie queda La verdad es que se está en los mundos En la verdad es que se está en los mundos Que se está en los mundos Por el Ecuador es todo mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!